¿Qué es la situación de los ciclistas de Bogotá? No hacemos parte del espacio vial y que por lo tanto no se tiene suficiente respeto por nosotros, de alguna manera es porque el ciclista está acá, porque ocupa un espacio, porque yo tengo que ir detrás de él y no simplemente rebasarlo y por eso pasan cosas como la que ha pasado en estos días de accidentes que son atropellamientos en el que el ciclista realmente está ocupando un espacio vial y simplemente el carro lo enviste. Y lo peor es que las personas que están muriendo en estos accidentes son personas realmente muy jóvenes, con mucha esperanza de vida, eso es algo que no debemos aceptar en nuestra ciudad. La visión de prevención no tanto en nosotros como ciclistas en que usemos un casco o que de alguna manera tengamos una protección porque realmente igual el siniestro, el atropellamiento es demasiado fuerte para uno recibirlo sin una estructura como la de un automóvil. Creo que hay que hacer énfasis sobre todo en el cuidado por parte de los conductores de vehículo, son ellos los que tienen realmente un vehículo peligroso, un arma peligrosa en sus manos y por lo tanto creo que hay que incidir mucho en, oiga, este señor ciclista es un actor de la vía y es muy vulnerable, por favor cuídelo, dele distancia, dele el metro y medio del que tanto se ha hablado, dele el paso en las intersecciones que es de él, que no es una cortesía, es realmente que es su derecho. Y en cuanto a los ciclistas más que el uso de cascos y demás, lo que creo es que hay que tener una relación de autocuidado, ciclista por favor, maneja con cuidado, no vayas tan rápido, no seas agresivo, también no seas agresivo con los peatones, ya hay casos en los cuales el ciclista atropella al peatón y hay peatones muertos por ciclistas, lo cual es algo que realmente no podemos comprender.